El día menos pensado voy a cumplir el destino de abandonar el camino que a mi forma he transitado todo aquí se habrá quedado mi guitarra y la canción y la dolida intención de querer cambiarlo todo mas sin lograr a mi modo cumplir esa pretensión Seré un silencio profundo por tanto verso cantado un triste sueño olvidado en los costados del mundo ya no seré el herrabundo solitario aventurero que soñó ser el trovero del pueblo y de su alegría y en los costados del día morirá mi cancionero me iré pensando tal vez que pude hacerlo mejor mas me llevaré el dolor de mi abortada niñez todo me salió al revés aunque no fue mi intención quise ser dueño y fui peón ser príncipe y fui mendigo porque tuve de enemigo a mi propio corazón nada fue premeditado tuve que pisar la raya no reculé en la batalla aunque salí lastimado sin un cruz a mi costado fui un desesperado fierro y no me importa el destierro que la vejez me regala bajo la sombra de un tala me habrán de velar los perros quiero partir silencioso como quien piensa en volver que la muerte ha de tener tal vez un secreto gozo adiós mundo bullicioso ya me voy a descansar el que me quiera llorar habrá de encontrar consuelo ya sin sombra en este suelo se terminó mi cantar